Muy bien, y aquí en mi parque tu casa yo hablando ya un poco con nuestro siguiente invitado, Efraín, abogado, con el que vamos a hablar sobre las centrales de riesgo. Si hemos sido reportados, por qué somos reportados, qué es lo que pasa con esas llamadas que se nos hace, qué hay que pagar, bueno, cómo afecta eso nuestra vida y sobre todo nuestra área financiera y económica. Efraín Pardo, bienvenido a mi parque tu casa, ¿cómo estás? Juan, buenos días, buenos días a los televidentes, agradecidos por este espacio y nada, muy bien, muy bien, aquí con mucha expectativa aclarar tantas dudas que hay sobre este tema. Así es, empecemos con lo básico, Efraín, ¿qué son las centrales de riesgo? Bueno, las centrales de riesgo, Juan, son los bancos de datos donde se almacena la información, la información suya, la información de las empresas, todos esos bancos de datos, pues la ley, digamos, los denomina así, pero son esas centrales de riesgo, la que guardan y son las responsables de almacenar la información financiera de todos los colombianos. ¿Quiénes son entonces los reportados allí? ¿Por qué termina uno reportado en una central de riesgo? Juan, hay un tema muy, digamos, de gran impacto y es, en Colombia hay 50 millones de habitantes, de esos 50 millones de habitantes hay 10 millones reportados negativamente, o sea, estamos hablando del 20% de la población de un país está reportado ahí. ¿Qué es lo que pasa? El reporte negativo es el concepto claro del derecho fundamental de la VASDATA. Entonces, la pregunta en concreto, ¿cuál es? La respuesta, perdón, en concreto, ¿cuál es, Juan? Lo que pasa es que si la persona no paga, la ley dice que si en menos de dos años no paga, va a estar castigado el doble de tiempo. Si supera los dos años, va a estar castigado cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no paga por X o Y razón, adversidades económicas, que se les vio lo que no sé. O porque no quiere pagar. O también está, pues, el que no paga porque no quiere y ya automáticamente se reporta, ¿sí? Pero hay algo que quiero hacer mucho énfasis y es que las empresas son las que reportan, no la central de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la central de riesgo, por ley, la ley AVEAS-DATA, debe sí o sí revisar que esa información sea verídica, que la entidad haya cumplido todos los requisitos. Sí, requisitos como todos sabemos que nos hayan comunicado previamente. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas no están cumpliendo con esos requisitos. Y algo más delicado, Juan, es que esa información llega a los bancos de datos donde se bloquea automáticamente el colombiano porque la información se diligenció mal, porque no le notificaron y automáticamente el usuario, el ciudadano de a pie, queda sin casa, sin carro, sin poder hacer un crédito, bloqueado totalmente. Muy bien. Y nosotros tenemos la línea desbloqueada para que ustedes se comuniquen. 604-268-6030. Si tienen alguna duda o pregunta, inquietud con respecto a este tema de las centrales de riesgo, para que aprovechemos entonces la asesoría de nuestro invitado. Y tenemos llamada en estos momentos de Cruciela, desde Río Negro. Hola, Cruciela, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, Crucielita, aquí contentos, aprendiendo, como siempre, nuestros temas variados. ¿Tienes alguna inquietud, pregunta para nuestro invitado o cómo deseas participar? Bueno, vea, para felicitarles por el programa y aprendemos mucho. Sí, de todo aprendemos. Es un súper programa. Gracias, Crucielita. Y para hacer un consejo, Juan. Cuénteme. Yo recibo todos los consejos hoy. Para el pantalón. Sí, este pantalón, ¿qué tengo que quitar de esa mancha de grasa? Sí, vea, usted llega y le echa mantequilla donde está la grasa. Mantequilla de la grasa, sí. Le echa jabón rey. Sí, señora. Jabón rey, lo estrega bien y lo juaga y le echamos jabón y listo. Pero, si quiere, haga primero los otros consejos que le dieron. O si no, empiece con ese y verá que eso de una, ahí mismo. Y si tiene, por ejemplo, una prenda blanca que está curtida, también la lava con buena mantequilla, jabón rey y le queda como nueva, como estrenando. Ave María Crucialita, pues muchísimas gracias. Nunca se me había ocurrido usar la mantequilla como para quitar este tipo de manchas. Y ese jabón azulito es como mágico, como milagroso, ¿no? Sí, es milagroso, porque es que es una fórmula química, la grasa saca la grasa. Bueno, mi Crucialita, muchísimas gracias. Le hago una preguntita, Crucialita. ¿A usted la han reportado de pronto alguna central de riesgo ahí por...? Ay, no, gracias a Dios, que no, 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 gracias a Dios, no. Bueno, te felicito, Crucialita. No, muy cumplida, he sido, muy cumplida y muy responsable. Ay, bueno, Crucialita, muchas gracias por llamarnos y por contarnos este caso y por ese consejito. Bueno, feliz día, los felicito de todo corazón. Gracias, Crucialita. Chao, chao. Efraín, ¿puede una persona huirle a esos reportes, a esos pagos de las centrales? Juan, hay algo importante, y gracias a la intervención de la televidente, y es que ella dijo, yo no estoy reportada, yo no estoy reportada. Les cuento, todos debemos, después de los 18 años, todos debemos estar reportados. Sí. Lo que pasa es que está el reporte negativo y está el reporte positivo. Ay, genial. Sí, pero todos estamos reportados. Desde el momento que usted le entregan la cédula, automáticamente el sistema financiero, el algoritmo, lo agrega a esa base de datos. Entonces, ahí es cuando sale que usted tiene este teléfono, que tiene esta dirección, que tiene todo eso, porque el sistema financiero se alimenta de todo eso. Entonces, primero, todos estamos reportados. Que si hay una forma de salir del reporte negativo, sí, sí la hay. Como te decía ahora, Juan, ¿qué es lo que pasa? Que para que a un colombiano lo reporten, sí, la actual norma, la ley 1266 del 2008, establece que se deben cumplir sí o sí 48 requisitos. Todos, Juan, todos. Porque es un derecho fundamental, sí, como la casa propia, como los servicios públicos, como la salud, como la educación, es un derecho fundamental. Que lo que pasa es que las entidades no están cumpliendo estos requisitos. Por ende, al desarrollar ese proceso de indebida forma o de forma ilegal, podemos ayudar. Y ahí es donde está, sí, atacando ese mal procedimiento. Imagínate, Juan, que tenemos muchos casos de familias enteras que quedaron bloqueados porque salieron beneficiarios del subsidio de vivienda. Fueron súper felices porque este año, digamos, han habido muchos subsidios de vivienda. Fueron y cuando no, está reportado por X o Y entidad por, no sé, mil pesos. Un peso, Juan, sí. Y se quedaron, entonces, como duró usted más de dos años sin pagar ese peso, que fue a pagar y le dieron, no, son 100, son 50 pesos, perdón. Entonces, duró más de dos años, espérese cuatro años a que le quiten el castigo. Juan, cuatro años. Por eso era un punto tan bajito y por no nos ni siquiera estar enterado en esos casos. Exacto, Juan, exacto. ¿Cómo sé yo, Efraín, entonces, si mis datos han tenido un uso debido, adecuado, o si estoy en algo negativo, como por cosas así, que uno dice, pero cómo? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? En Colombia son varias centrales de riesgo, ¿sí? En Colombia son varias centrales de riesgo, la más usada es, pues, todas las conocemos, Data Credit, después le sigue Sifin, está Pro Crédito, hay varias centrales, hay más. Pero la que más se usa es la primera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa, esta primera central de riesgo, Data Credit, recogió todas las oficinas del país. Recogió Cali, recogió Medellín, recogió Barranquilla y dejó solamente Bogotá, ¿sí? En Bogotá hay aglomeraciones completamente absurdas y entonces todo lo redireccionan para la página, pero la página no funciona, no funciona, Juan. Entonces, ¿qué hacen estos 10 millones de colombianos, pues, bloqueados, sin casa, sin carro, sin poder acceder a absolutamente nada? Entonces, la información, la información que por ley, que por ley, y eso quiero ser muy específico y objetivo más que todo, por ley tenemos el derecho y la entidad tiene la obligación de brindarnos toda la información, ¿sí? Y ahora imagínate, ahorita sin oficina de atención al público, la gente está sola, la gente está sola totalmente. Muy bien, Efraín. Pues yo creo que nadie adquiere un crédito o se endeuda como con la intención de no pagar y hacerse como el loco. Son muchas las situaciones que nos pueden llevar a atrasarnos en cuotas y a no hacer un pago oportuno de las mismas. ¿Cómo puede afectar esos reportes como mi historial crediticio? O sea, ¿cómo puede afectarme el no pago oportuno de esto el que yo pueda adquirir nuevos inmuebles? Juan, eso no afecta un poco, eso afecta a todo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Te hablaba ahorita del ejemplo de casos reales, de familias reales. Por un peso, entonces, por ese reporte negativo, por ese reporte negativo, así Juan sea un ciudadano juicioso que tiene buena historia de crediticio, por solamente ese reporte negativo, ya bloqueado el sistema financiero, bloqueado, 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 como si fuera un delincuente, ¿sí? Como si fuera un delincuente, como si hubiera asesinado a alguien, bloqueado totalmente del sistema financiero. Entonces, va a pedir un crédito y le dice, no, está bloqueado, está bloqueado, está bloqueado. Pero ese reporte negativo, si se desarrolló, perdón, de manera ilegal, por supuesto que se puede eliminar. Como ciudadano, uno puede, bueno, a mí me da curiosidad, ¿será que estoy reportado o ellos, las centrales de riesgo, tienen tan claros los datos que ellos siempre lo contactan a uno? Pero uno puede saber cómo es el estado actual. Claro que sí, Juan, sí se puede, sí se puede, pero quiero hacer claridad, digamos, recordemos, como iniciamos ahora, las centrales de riesgo son la base de datos donde se guarda la información. O sea, mejor dicho, las centrales de riesgo no dicen, oiga, voy a reportar a Juan. No, la responsabilidad de ellos es guardar y que esa información por ley sea real, verídica. Bueno, los que reportan son las empresas, la que todos conocemos, sean bancos, sea telefonía, sea lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente sube la información, te arruina totalmente, pues, tu vida financiera, quedas bloqueado, queda todo eso. Hay unos canales de atención, pueden entrar por Google, ponen Google, ponen miatacredito.com, o si fin, si fin, que son las dos centrales, ahí pueden registrarse, pueden revisar. Pero es complejo, la verdad, es complejo, pues, no somos quienes, pues, para juzgar. Pero es una plataforma que presenta demasiadas fallas, ¿sí? Y ahorita hay una cosa, una cosa que motivó, digamos, muchísimo el tema de los reportes. Y en pandemia, no sé si ustedes recuerdan que el presidente en ese programa que hacían las tardes, oiga, no va a haber un solo reporte, nadie se va a reportar, a nadie, absolutamente. Cuento, nunca se emitió un decreto, una resolución, nada. Entonces, nos llegan los usuarios, pero si es que dijeron que yo no sé qué, muéstreme la resolución. Entonces, ahí cogieron las entidades de los bancos a refinanciar todo, y ahorita hay una cantidad de colombianos reportados por mal comportamiento de pago, pero, o sea, el banco le decía, no se preocupe, que es para ayudarlo, ¿sí? Para ayudarlo, pero no, al final esa ayuda fue. Antes que terminan peor. Sí, 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 claro, claro, claro. Muy bien, Efraín, tenemos llamada de María, que tiene una inquietud. Claro que sí, Efraín y María, apenas. María, hola, de nuevo, qué rico volverte a escuchar. Hola, Marita. María, escúchanos, por favor, por el teléfono y no por el televisor. De pronto ya... Hola, hijo, ¿cómo están? Muy bien, mi Marita. Bien, ¿y ustedes? Vea, para hacerle una preguntita al señor... Adelante, mi María. Hola, María, te escucho. Muy bien, María, te hacemos inconvenientes conmigo. Vea, para hacerle una preguntita al señor que está ahí. Está ahí, está ahí, no te preocupes. Si uno, por ejemplo, le saca una cuenta a alguien, o sea, de la familia, o sea, un vecino, o sea, sí, y él no paga, entonces uno tiene que pagar eso. María, María, muchas gracias por tu inquietud y gracias por comunicarte con nosotros. Veamos la respuesta entonces de nuestro abogado. María, lo que él sacó por la cédula de uno, pero uno no tiene nada que ver en eso, sino que le hizo el favor. Muy bien. María, eso, Juan, mire que eso es algo que pasa todos los días, todo el tiempo. Y te respondo, María, ¿qué es lo que pasa? Resulta que María, de muy buena fe y, por supuesto, por ser familia, por ser amigo, se acercaron a la entidad, firmó ella y tome usted el crédito, tome usted, pero el vecino o el compañero o el amigo no quiso pagar. ¿Qué es lo que pasa? Eso es una obligación y quien se hizo responsable fue quien firmó el documento, ¿sí? Si ustedes fueron quienes firmaron el documento, sí o sí tienes que responder por esa obligación, ¿sí? Ahora, si es un monto muy elevado, pues ya deberías iniciar un proceso ya ante un juez buscando primero sanear la deuda, después vincular a esa tercera persona al proceso, pues para que haya como esa devolución del dinero. Pero no, eso no se hace. Yo le digo mucho... Tenés mucho cuidado con eso. Sí, no, no, no. Yo le digo siempre a mis clientes, mira, yo ese favor se lo haría a mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mi mamá si me queda mal, yo digo, bueno, es mi mamá. Mi mamá. Sí. Pero a un amigo, otro familiar. Pero no, 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 no. Y pasa mucho. Yo lo mismo la estaca porque uno no sabe la poca persona cuál es su realidad financiera. Juan, tú mismo lo dijiste. Hay veces que no es que uno no quiera pagar, se presenta una adversidad, mira lo que pasó después en pandemia, se presenta la adversidad y por eso quedamos bloqueados, quedamos bloqueados. Muy bien, pero para eso, pues uno tiene asesores financieros para uno desbloquear. Claro que sí. Ray, cuéntanos entonces, asesorías financieras. Nosotros somos asesores jurídicos y financieros AJ, somos, lo puedo decir con gran orgullo, somos la única empresa legalmente constituida en Colombia que se dedica a esto de manera legal, ¿sí? Sí, nosotros emitimos un contrato. Quiero hacer énfasis en algo, Juan, somos la única empresa con sede en las principales ciudades del país. Estamos en Bogotá, estamos en Medellín, estamos en Cali, próximamente en Barranquilla. Como un gran equipo humano, talento humano, nos sobra atención al cliente y estamos, por supuesto, para defender a esos colombianos que le vulneraron el derecho fundamental de la Vedas Data. Muy bien, eso se nota Efraín, pues por la forma en que hemos llevado a cabo esta conversación. Este tema es muy interesante. Y qué rico, porque es que realmente para las cuestiones financieras, donde hay tantas cosas jurídicas, tanto papeleo, tanta empresa involucrada, mejor dicho, tantos aspectos que uno desconoce, sí, lo mejor es estar guiados por los que saben. Sí, sí. ¿Cómo los puede uno contactar, Efraín? Bueno, Juan, mira, redes sociales, asesores jurídicos y financieros AJ en Facebook, en Instagram nos encuentras como asesoresfinanciero-albajo. Nuestro call center está para extenderlos a ustedes, es el 333-033-3343. Suena como raro, pero es fácil. 333-033-3343. Ahí está todo nuestro equipo dispuesto a ayudarlo y asesorarlo. Gratuita, esas consultas de lo que hizo doña María, todo el tiempo nos llegan. Mire, es que me pasó esto, me pasó lo otro. Demasiadas suplantaciones, hay demasiadas. Es que en este tema, Juan, el tiempo es muy corto, pero hay demasiados temas que están perjudicando realmente a nosotros, al colombiano de a pie, al que necesita ese crédito, al que quiere su casa, al que quiere su negocio. Muy bien, ahí tenían entonces ustedes también en pantalla las líneas, los contactos para que no duden si tienen algún inconveniente o alguna inquietud por resolver y puedan tener esta asesoría. Efraín, ese mensaje final para nuestros televidentes, ¿qué les dirías tú con respecto a este tema? Bueno, Juan, de antemano, gracias por el espacio, para todos esos televidentes tan interesantes y preocupados por el pantalón de Juan. ¿El consejo cuál es y la recomendación cuál es? Es un derecho fundamental, es un derecho fundamental, es un derecho fundamental, como les decía, como la educación, como la salud. Eso no se toca, Juan, eso no se toca. Si a usted le van a vulnerar o le van a tocar ese derecho fundamental, tiene que cumplir los requisitos. Nosotros somos sus aliados. La pelea de nosotros es contra esa empresa que lo reportó usted de indebida forma y gracias a ese reporte usted está quedando sin casa, sin carro, sin el empujoncito que necesita para el negocio, todo quedó bloqueado. Ese es un derecho fundamental. Se puede hacer valer ante un estrado judicial, ante la misma entidad. Aquí estamos para ayudarlos. Por favor, no piensen, Juan, déjame terminar con esto. Claro que sí. No piensen, muchas veces uno lo ve en las noticias, que sale juez de garantías, deja libre a asesino, bla, bla, bla. Si dejan libre, si salen, digamos, de la cárcel, personas que realmente hicieron mal, que estaban proyectadas para hacer ese mal conscientemente, ¿cómo no va a poder salir usted de esa cárcel financiera? Estamos para eso, estamos para eso, Juan. Muy bien, gracias, Efraín, entonces, por acompañarnos. A ustedes, a Telemedellín, a este maravilloso programa y a este espacio por tan importante entrevista y muchas gracias de nuevo, de verdad. A ti y las puertas siempre de este parque abiertas para que nos sigas asesorando. Claro que sí, claro que sí. En este y muchos otros temas. Muy bien.